Bueno y comenzamos con esto que dio a conocer ayer el diario canadiense The National Post, un plan en el que unos agentes ilegales estaban intentando internar a nuestro país, al hijo del líder libio, Muammar Gaddafi. Ante esta declaración, ante esta publicación, el gobierno mexicano hoy lo confirma y da explicaciones del llamado Plan West. Así es, se tuvo que abrir la información y lo hizo el propio secretario de Gobernación acompañado por la vocera de la presidencia, Alejandra Sota. Hay quienes se mantienen escépticos respecto a esta posibilidad, a la posibilidad de que pudiera venir a nuestro país o hubiera solicitado venir a México el hijo de Gaddafi. De hecho, ya hablan de que incluso estaría gestionando la compra de una casa de lujo, una casa veraniega allá en Punta Mita. El pasado 6 de septiembre, Inteligencia Civil Mexicana, mediante la Operación Huésped, detectó un plan de internación ilegal a México de Sadi Gaddafi, hijo del extinto mandatario libio, Muammar Gaddafi y su familia. Consistía primero en dotarles de identidades falsas, con supuesta nacionalidad mexicana, y las pesquisas permitieron tener conocimiento de que este ingreso se realizaría bajo los nombres de Daniel Béjar Hanán, Amira Sayed Nader, Moá Béjar Sayed y Sofía Béjar Sayed. También incluía este plan la adquisición de propiedades en diversas entidades de la República Mexicana que serían utilizadas eventualmente como casas de seguridad. Ante la prohibición de cruzar las fronteras, y pese a tener congeladas sus cuentas y propiedades, Sadi Gaddafi planeó huir a un elegante desarrollo turístico en nuestro país. Uno de sus fines, hospedar a la familia Gaddafi en una casa ubicada en la zona de Bahía de Banderas, en Nayarit, así como el establecimiento de diversos enlaces que facilitarían la seguridad y la logística de la operación. El secretario de Gobernación dio a conocer los nombres de los detenidos, entre ellos, dos mexicanos. Cintia Ann Vanier, lideresa del grupo y presuntamente encargada de las finanzas de la operación. Gabriela Dávila Huerta y o Gabriela Dávila de Cueto, ciudadana mexicana, presunto enlace logístico y contacto con falsificadores de documentos. Pierre Christian Flensburg, de nacionalidad danesa, encargado de la logística. José Luis Kennedy Prieto, ciudadano mexicano, presunto encargado de conseguir la documentación apócrifa. Especialistas en seguridad señalan que este descubrimiento fue gracias a las labores de inteligencia internacional. La inteligencia mexicana estaba actuando sobre lo que otros sistemas de inteligencia internacionales de los Estados Unidos e Inglaterra estaban ellos informando al gobierno mexicano. Para TBCN, Alberto Cano.